No sé si tres semanas o cuatro semanas mareado con esa mierda, que se encontraba fatal, que se encontraba muy mal, que cada vez que comía vomitaba. Una locura. Esa es la primera parte de la negligencia. Bueno, hay muchos tipos de cáncer que al inicio no se manifiestan, ni siquiera en los laboratorios. Sin embargo, en alguien con carcinoma hepatocelular en estadio 4, obvio si va a tener cambios en los laboratorios. Por ejemplo, las bilirubinas, la deshidrogenasa láctica, la fosfatas alcalina, van a estar elevadas. Y estas alteraciones se pueden observar en una simple química sanguínea. De igual forma, en alguien con cáncer en etapa terminal, deberá tener algún grado de anemia normocítica normocrómica. Y más si es que está sangrando, obviamente va a perder sangre. Además, obvio de alteraciones en el número de plaquetas y en sus tiempos de coagulación. Ah bueno, y con esto no estoy diciendo que se hagan estos estudios para diagnosticar o descartar cáncer. Ya que como les digo, en un inicio pueden estar normales. Estos cambios ocurren en alguien con daño avanzado. Y aquí sí le doy la razón a Dallas. Si Manel ya tenía cuatro semanas con síntomas que lo iban deteriorando, incluida la pérdida de peso, pues era obvio que algo no estaba bien en su cuerpo. Y yo aquí no sé si realmente lo llamaría o no negligencia por parte de esta doctora. Pero lo cierto es que sí hubo una omisión importante en las acciones que debía ejecutar.